¿Qué es el presidente de la región Cajamarca? Y a todos los que con su contribución han hecho que esta feria sea exitosa. Vuelvo una vez más a Jaén, vuelvo una vez más a Cajamarca. Hace tan solo cuatro días, el día martes de esta semana, estuve en Cajamarca, ciudad, la capital de la región, y yo, precisamente, conversando con los diversos y múltiples actores del desarrollo del país, viendo cómo sumamos esfuerzo gobierno nacional, gobiernos regionales, municipios, empresarios, académicos, para lograr el progreso y desarrollo de nuestro país. Incluso estuve en esa oportunidad en el distrito de San Juan, inaugurando el Puente El Tingo, una obra sumamente importante para la conectividad entre la capital de la región y la costa norte del Perú. Y ahí me comprometí, como lo hice hace ya dos meses con el señor alcalde provincial, de estar presente acá, porque el Estado, el gobierno nacional, tiene que estar de la mano del productor para elevar su productividad, para mejorar su calidad y lograr que el nivel de vida de todos los peruanos aumente. Y cómo no vamos a estar interesados en apoyar, no solamente a la agricultura en general, sino a los productores del café peruano, cuando sabemos que, como ya lo han dicho, más de 200.000 familias dependen directamente de este producto. Que tenemos un área cultivada en el Perú de más de 440.000 hectáreas, lo que constituye que solamente en café tenemos cultivado más del 6% de toda la superficie agrícola del Perú. Esa es la importancia del café en el contexto nacional. Pero no es suficiente estas cifras. Tenemos que mejorar y tenemos que progresar cada vez más. Por ello, es que este tipo de eventos logran la articulación entre el gobierno nacional que yo represento, entre los sectores, el Ministerio de Agricultura, para a través de INEA ser un soporte a los agricultores, a través de los créditos también que como Estado tenemos que brindar a los pequeños agricultores que no pueden acceder a la banca comercial y que necesitan en el Estado un soporte financiero para su actividad. Pero no solamente es sostener y ayudar a la mejora de la producción, sino es en la colocación de su producto en los mercados internacionales. Y es por eso que también a través del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es que articulamos con los gobiernos regionales, con los municipios, pero directamente con los agricultores para mejorar cada vez más. Y tenemos que asumir varios retos y compromisos. Y un compromiso también como país es decir, ¿qué hacemos para mejorar el consumo interno de café? Que es muy bajo, porque nosotros decimos que en el Perú está el mejor café del mundo. Y este café es requerido, es solicitado, es comprado por diferentes países que se llevan el café peruano. Pero sin embargo al interior de nuestro país el consumo es bajísimo. consumimos solamente 650 gramos de café por año cada persona. Y eso es bajo. Si comparamos solamente con nuestros países que también son productores de café y que son vecinos. Colombia consume en promedio tres veces más, dos kilos por cada un colombiano en su país. Y ni qué decir en Brasil, que mientras que nosotros consumimos 650 gramos, en Brasil cada brasileño consume en promedio 6.000 gramos. Es decir, casi diez veces más. Entonces ahí hay una demanda interna que todavía nos falta. Y hay que hacer promoción. Y tenemos que hacerlo todos. Porque no solamente consiste en producir más, producir mejor, más calidad. También hay que consumirlo. Por lo menos yo voy a aumentar con todos los presentes que ya me han hecho el consumo de café en su oportunidad. Vamos a nivel de brasileño, unos 6.000 gramos vamos a consumir. Pero lo que interesa es que este consumo per cápita aumente. Y tenemos que promocionarlo. Y tenemos que lograr primero conocer su calidad, sus bondades, para lograr el consumo que todos queremos. Y entonces de esta manera vamos a incentivar la productividad. Y con ello vamos a mejorar el nivel de vida de los casi 2 millones de peruanos, que de manera directa o indirecta dependen de la cadena productiva de este producto que es el café. Entonces es un sector sumamente valioso. Y por eso estamos aquí, para ratificar nuestro compromiso con el sector agrícola, el sector agro, de la producción del café en nuestro país. Quiero también decirles que como bien lo ha dicho el gobernador, el reto es grande. Tenemos tareas urgentes que atender. Tenemos que cerrar la brecha que existe en nuestro país. Tenemos aún infraestructura que no se construye. Cajamarca es una región inmensa que todavía no está articulada, no está conectada como debiera. Nos hemos puesto una meta con el gobernador que en los próximos cuatro años tenemos que construir a nivel de carretera pavimentada por lo menos 900 kilómetros solo en la región Cajamarca para precisamente conectar las zonas productivas con las zonas de consumo, para poder también conectarnos hacia los puertos de embarque de este producto para bajar los costos logísticos. Pero así como mejoramos las carreteras, tenemos que mejorar y construir más puentes. Así como estuve el martes en San Juan, estaremos la próxima semana aquí en el río Chinchipe, también en San José de Lourdes, inaugurando también un puente que lo empezamos hace dos años. Y así hemos empezado un programa donde hemos comenzado a construir y estamos antes del fin de año construyendo 12 puentes más en Cajamarca, en todos los ríos que atraviesan nuestras carreteras. Pero no solamente es carreteras, tenemos que trabajar mejorando el servicio básico, agua potable, electrificación rural. Y para eso tenemos que trabajar de la mano con los municipios. Nosotros queremos fortalecer a cada municipio con las transferencias correspondientes, pero para ello requerimos los expedientes técnicos, requerimos el saneamiento de los terrenos para poder acceder a este tipo de obras. Así que la tarea es grande, pero estamos convencidos que juntos sí podemos atender estas necesidades. No es justo que los peruanos estemos por cumplir 200 años de vía republicana y tengamos todavía problemas que no se han solucionado y que son problemas del siglo pasado. Entonces, hagamos el esfuerzo junto, hagamos el compromiso, tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Estamos muy próximos a elegir nuevas autoridades para el Congreso de la República. Aprovechemos esta circunstancia para que con esfuerzo renovemos el Congreso, pero con personas que realmente representen a la población, que comprometan a trabajar con honestidad, combatiendo la corrupción, generando los cambios en el sistema de justicia, en el sistema político. Depende de nosotros, depende de la población que elijamos bien a nuestras autoridades y que las fiscalicemos para que el alcalde, el gobernador, el ministro, el presidente, sean personas honestas, que cuiden los recursos y que combatan la corrupción. Si lo hacemos juntos, si entre todos nos comprometemos a trabajar juntos, autoridades, instituciones, sociedad civil, pero de la mano con la población, podemos generar el cambio que por mucho tiempo nos ha sido esquivo para lograr el desarrollo. Así que estamos aquí nuevamente contentos, gustosos de estar nuevamente en Jaén y en el camino de ingreso, gran parte de la gente que de manera muy cariñosa me daba la bienvenida, algunos me decían, presidente, y el hospital de Jaén, creo que tenemos que con el gobernador asumir el compromiso de que antes que termine el año debe empezar a funcionar el hospital de Jaén. Como es una construcción amplia, de mucho metraje, muchos metros cuadrados, tenemos que hacer como se ponen en servicio todas las obras grandes, de manera gradual y progresiva, pero si no comenzamos, si no rompemos la inergia, no queremos que pasen más años como he estado esperando la puesta en operación. Así que como tenemos que mejorar la productividad, tenemos que mejorar también el servicio de salud y así que el compromiso juntos, gobierno regional y ministerio de salud para poner en funcionamiento el hospital de Jaén antes que conmine el presente año, señor gobernador. Y por último, a pesar de que todavía tenemos un día más de esta feria internacional tan importante, me han pedido a través de los organizadores que dé un adelanto de la clausura de este evento, de este congreso, de este congreso para que el esfuerzo que se ha presentado y que ha asumido todos los participantes para hacerlo realidad, no solamente quede en estos cuatro días, sino que sea permanente a través del tiempo y que se vea que el próximo congreso, la próxima feria tenga resultados que mostrar en cuanto a indicadores que vamos mejorando. Esa es la tarea que nos debemos poner. No solamente cada año hacer una nueva feria, tenemos que ponernos metas de acá a un año qué vamos a mejorar y en función de ello podemos decir tarea cumplida. Y si trabajamos con responsabilidad, yo estoy seguro que vamos a mejorar la productividad, vamos a mejorar la calidad y vamos a mejorar el consumo interno de todos los peruanos respecto a este producto tan preciado a nivel mundial como es el café peruano. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.